Buena, con el maje, comuníquemelo por favor, ay su secretaria, sí, pásamelo, por favor, dígale que, sí, que le hablo, sí, le hablo yo, yo mero, así dígale que le he hablado yo, así dígale, él ya sabe que soy grande, el impresor, dígale, qué tranza tú, mi maje, cómo estás, no manches, para qué te encuentro, mano, ya, de qué eres famoso, no, yo me acuerdo cuando te decía, ay, sí, yo me acuerdo, papu, ¿cómo has estado? Eso es todo, me llega, me llega el boss, pato, cerote, pisado, oye, qué, qué onda aquí, ya por fin voy a hacerte famoso, por fin voy a poder hacer una reacción de tu canal, Sí, ya sabes, no, no es cierto, perdón, papu, no es cierto, era broma, era broma, no te enojes, oye, este, sí, cuando vengas, papu, cuando vengas a México, tú tranquilo, que aquí yo te invito unos buenos tacos, también, te voy a llevar a probar uno de los tacos más sabrosos de toda la ciudad de México, papu, vas a ver, son de perro, pero están buenos, sale pues, ahorita me cuidas, ahí te mando el video para que lo veas, nada más no nos vayas a bloquear el canal, de una vez te aviso, no nos vayas a bloquear el canal, por favor, papu, baje, No me cuelgues, maje, maje, maje No, muchachos, ¿cómo están mis chamacos, mis patojos, mis chamacos, mis chamacos, mis chamacas, mis chamacas, ¿cómo están, majes? Muchísimas gracias por estar en un nuevo video, muchísimas gracias por todo, mis hermanos, oigan, resulta ser que, bueno, el día de hoy tenemos un video chido, 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 papu, Resulta ser que muchos de ustedes me estuvieron diciendo, no de apenas, ya de hace mucho tiempo, que reaccionábamos a este maje engasado, yo cuando fui a Guate, me dijo, este, uno de los, eh, personas que vimos por allá en Guate, me dijo, no, es que ese maje engasado significa esto y significa esto, es decir, maje significa esto y engasado es más o menos como alguien chispudo, alguien tatatá, pero ya se me olvidó un poco exactamente qué significa ese maje engasado, ¿va? Entonces, mis hermanos, si me lo pueden poner en la parte de los comentarios exactamente qué significa, así que muchísimas gracias, papu, ojalá, ojalá, llevo meses tratando de contactarlo, no he podido, le pido mucho a Dios y por favor, señor maje, cuando vea, vea este video, por favor, no nos lo, no nos bloquee el canal, por favor, denos chance, denos chance, es para divertirnos un rato. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar con este video, recuerden que siempre les pongo en la parte de la descripción lo que es el canal principal, por favor, aquí abajito, papu, mira, ahí te suscribes, compartes, likeas, comentas, se lo pasas a la tía Chofis, a la tía Juanita, se lo pasa a todo mundo, papu. Y ahora sí, vamos a comenzar este video que va a estar bueno, papu, comenzamos en 3, 2, 1. Piquele, we. Este video es traído a ustedes gracias al patrocinio de Gangas Video Games. Aquí podemos ver a un celote que quiere hacer mierda a la pared, pero la pared dice ni verga, se va a hacer mierda, a ver, culero, por hueco. El que no se quite lo atropea, yo, jue, puta. Hola, puro, este, yo, no. Ahí está, ese, sí, hablado. Aquí vemos a un chavo que está patinando normalmente, quítese, vieja puta. Nada, son pajas, miren, nunca se la ha chimado, no se esté por aquí. Aquí hay un celote que va a echarse una vueltereta y por poquito se revienta la shola, el celote se salvó por un pelo de cutusa rasurada. Está muy inútil. Hay un payasos que van baboseándose en las motos, hay un celote que se le fue a la verga a la moto, pero se despozoló y por poquito hacen verga a los celotes, verga. Era su moto, pavo. Oye, ¿de dónde, de dónde es este, este señor maje? Así lo es, este señor maje, ¿por qué no me dice su nombre? ¿De dónde es el maje, pavo? Porque tiene una forma de hablar, así como la de Isaac, que es una forma de hablar muy típica de una región, ¿de dónde es? Porque dice, verga, o sea, tiene una forma de hablar interesante. ¿De dónde es esa forma de hablar? ¿O simplemente él habla así? Póngamelo, por favor, en la parte de los comentarios, porque... Ahorita, veo unos celotes jugando a los dardos y le va a decir, mira pues celote, le voy a dar cabal encima del dedo que te andas metiendo por Detroit siempre. Uy, ¿viste? ¿Viste cabalito en el dedo que te ajusticias vos solo? Un pisado con su chucho sin chingar a nadie, cuando de repente, puta, una de esas armas asesinas ha de ser una rama de Villanueva. ¿Viste? ¿Por qué es masacre la hija de puta? Aquí hay un pisado que se quiere montar en una lancha, pero ni verga, se cayó y otro celote lo agarra y aprovecha para sobarle toda la pija en el camote. Y el otro le dice, ¿qué putas? ¿Por qué se te paró la pija en mi camote? Y la sentí toda, celote, verga. Aquí tenemos un segundo celote que está haciendo huelteretas y por poquito se cae el edificio. Ni verga, como es estúpida la gente, si se quieren matar solo. Vayan de visita a la zona 18, aquí hay tamareros huecos. Y aquí vemos a la foto de la gran puta y por poquito tira la boca de todo un chucho. El mismo un pasito, dale, ahora otro pasito. Otro, no más y ya, ya chamaco. Otro pasito, te dije que diera un pasito. Patojo cerote por poquito, te haces, vean, subite. Aquí hay unos cuatro que van en una lancha despepitado, sin pepita, pero de repente, puta, una narcoavioneta o algo así. O sea, va volando muy bajo los cerotes. Una narcoavioneta. Qué bonito león. Sí, sí, ha habido sido una narcoavioneta. Me deja rascar y el león dice, qué bonita mano, me la voy a comer cerote de la gran puta. Pero nulas, ¿por qué se meten a subvigiar leones los cerotes? Y que fueran las perras con las que andan siempre. Es el color que tiene las canillas flacas. Las canillas flacas. Las canillas, ¿qué son las canillas, papu? Vi eso en el video de Josechu, de las canillas. Dije, ¿qué son las canillas? Ahorita que estoy viendo las canillas flacas, pues me imagino patas flacas. O sea, debe ser las piernas flacas o las rodillas o qué, qué tranza. Vamos a ver este que va en los cerrados. Ah, les iba a contar cómo conocí al señor Magi antes de Yora Obate. Lo conocí porque una vez estaba baboseando en Facebook. Y me apareció un video que estaba chistoso. Era de unos animales que peleaban. O sea, una cabra que seguía un güey y todo eso. Y lo narraban de una forma muy chistosa. Entonces, cuando yo empecé a escuchar, dije, ¿esa forma de hablar de dónde será? Me puse a chequear los comentarios y dije, ah, guate. Entonces, a partir de ahí empecé a escuchar de él. Pero no lo conocía al 100% hasta después que ya vi que era súper famoso por allá. Pero despepitado, pero... Y verga, puta. Porque te estás en mierda dos veces a la puta. Bien hecho. Ahí tengo casucillos extras para vos también porque te cagaste. Te voy a poner multa en metra por mula. Es casísimo, man. Aquí otro cerote que va a hacer la técnica de levantar la pesa y reventártela la cabeza. No, ni verga. Pero aprovecha para mirarme a la pija. Aquí la tengo nomás. 10 puntos para la pija. Aquí podemos ver una mala de elefantes. Pero tienen que tener cuidado cuando los ven. Porque esos cerotes rápido vienen a querer extorsionar. Vamos a la verga. Nos va a extorsionar este elefante, hijo de la puta. Me recuerda a la mocosita de la aurora. Se murió la pobre elefanta pisada. ¿No les pasa que van manejando de la nada? ¿Parece un alce? No, aquí en Guatemala no pasa. No hay alces. Aquí hay unos paracaidistas de a huevo todos. Pero se olvidan que va con ellos un huevo. ¿Qué significa huevo? Llevo meses tratando de saber qué significa huevo. Porque aquí en México sí lo usamos, pero no como ustedes. Yo de repente ya que escucho así de, no te me ahueves. Me llegan comentarios de, no te me ahueves, mis hermanos. ¿Qué es no te ahueves? O por ejemplo ahorita de a huevo. ¿Qué significa? Sigo sin entender. Es exactamente el contexto de la palabra. Para el caracadista que es musulmán y se explota el cerote. Dice, alu, a calabar. No sé qué dicen los musulmanes. Los cerotes y se tiran a la perga todos. Yo les dije que no invitaran a los musulmanes. ¿Cómo explotan los cerotes? Ese pobre cerote le dio adentro de su mochila. Y ahí tenía la reflexión que le mandó su mamá. Aquí hay un loco en su carreta de basura. Pero un carro dice a la perga tu carreta de basura. Y el chucho, ¿no? Pobre chucho, ojalá no le hayan hecho nada. No, no le pasó nada. Y va corriendo el cerotío. Aquí hay un montón de carros que por poquitos se hacen verga a la perga. Y cuidado. Se hacen verga a la perga. ¿Cómo habla? El cerote casi te hago verga. Y a mí también me hace verga el otro pisado. Puta, es como manejar en la zona 12. Ahí por la reformita cada quien va como puede. La zona 12. Por ahí tengan cuidado que se huevean los carros, los cerotes. Está pisado porque la vida la tienen los más huevudos. Y aquí hay unos cerotes que están bajando en paracaídas. Pero viene otro y le dice, dame tu paracaídas. Y el otro cerote le dice, no, ni perga. Vos tenés tu propio paracaídas. Ah, no, man. De mierda, vola la perga. Y se fue volando a la perga literalmente porque está cayendo en paracaídas. Paracaídas, más cerotes, todos flaquitos. Y el otro cerote todavía le dice, entonces pelame la perga. Aquí hay un motorista, márcalos, aquí en Guate. Que son kamikazes los cerotes y por... Oigan, de eso sí me he dado cuenta. ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, eso pasa yo creo que en todo el mundo. Aquí también tenemos, francamente, voy a decir algo. Lo voy a decir de mi país. Espero no ofender a nadie de otro país. Pero en México a los motociclistas sí les hace falta un montón de educación vial. O sea, ¿creen que porque llevan motos son intocables? No, no, no. Me ha pasado una de cosas. Una vez me reventaron el espejo. Son muy irresponsables, mis hermanos. Y muy groseros a veces. Entonces, no sé. Eso me tocó ver en la capital. De repente yo iba en un coche. Íbamos platicando. Y de repente las motos pasaban hechas a la raya. Se te meten, se salen. Te hacen que te frenes. Te avientan la moto. O sea, luego sí digo. ¿Qué les pasa a los de las motos? Luego no miren consecuencias. Pero bueno, miren. Ahí está. Ahí está el clan. ¿Qué es esto? Se hace mierda con ese carro azul. Todo por ir con el teléfono. Ahí el cerote. ¿Qué les pasa que van en una lancha pisada por ahí de petén? Y de repente van nadando un jaguar. ¿Qué putas con el jaguar? Un jaguar, güey. Un jaguar chiquito. Pero la patineta se va a ir al agua. Y logra salvarla. Dice, vos tu patineta también se va a ir. Y va por la patineta. Dice, puta. Qué bueno que no se fue. Era la patineta que me regaló mi abuelita. Entonces dice, sí, me acuerdo. Tu abuelita era bien puta. Bueno, y aquí vemos uno de los que dice. Estuve así grosero, pero... Van tranquilos bajo la lluvia sin chingar a nadie. Cuando pinguin se caen a la verga. Y se van resbalando así como que. Uy, nos vamos resbalando. Mucha madre. A que nunca habías estado así de mojada, mamadita. Le dice. Mojada. Bueno, sí tiene chiches. Bueno, ahora también estás embarazada. Y aquí vemos a un caballito que dice. A la verga, patojita cerota. Pero su mamá acaba la cacha antes de que se haga verga en el suelo. Ojalá así la zangoloteara a su esposo en la noche. Es que no, ya está bien chistoso. No, aquí he llegado. O sea, aquí en México llegan sus videos. Llegan en Facebook, llegan sus videos. O sea, aunque no veas contenido de guate. Te llegan los videos porque son buenos. O sea, son tan virales que llegan hasta acá. Y yo lo compartí. Yo francamente lo compartí en mi perfil. En ese entonces no sabía quién era. Y sí, a mis amigos les daba risa. Entonces tiene una forma interesante de narrar las cosas. Que a cualquier parte del mundo yo creo que le da risa cómo habla. Hay una ballena que le dice a todos los cerosos que están chingando encima de su casa. Que significa verga en ballena. Aquí un pisado que está saltando entre montañas. Cuando puta madre chingó la montaña. Nada puede jugar hijo de la gran puta. Que se vaya a chingar el culo. Y por último vemos a sus niños sin chingar a nadie. Cuando la VHS le tira la verga a la planta. ¿Cómo se robó el patojito cerote? Mejor se va a la verga antes que lo vergué. ¿Sea huevo? ¿Qué significa huevo? Se, sea huevo. No sé. ¿Le dio miedo o algo así o qué? Mamá porque no le va a creer que fue la VHS la que le tiró su planta y le llevan a la mierda. Gangas Video Games es una tienda de venta. ¡Listo, papu! ¡Listo, papu! ¡Listo! A ver, resulta ser, les digo, sí. Así de esa forma, yo lo conocí la primera vez. Yo no sabía quién era. Hasta después que vi sus videos dije, ah, era ese güey que yo vi hace años que narraba bien chido una pelea de animales y todo eso. Aquí, por ejemplo, sí llegan sus videos porque tienen una forma de narrar interesante. Y obviamente tenemos el mismo idioma. Entonces a la gente de aquí no le interesa de dónde sea el video mientras esté chistoso. Entonces eso me gustó. Punto número dos, mis hermanos. Si alguien puede poner exactamente qué significa engasado. Me habían dicho por ahí qué significa chispudo. O sea, alguien que está pilas, dirían por ahí. Y maje, que sigo sin entender exactamente qué significa maje. Ya me aprendí la de sedote, ya sé qué significa, pero la de maje todavía no. Entonces, mis hermanos, muchísimas gracias por haber visto este video. Pónganme en la parte de los comentarios cuál es el video que más les ha gustado de este maje. Pónganme también si decirle maje a un amigo es de mala educación. O sea, si yo llego a Guate y veo a, no sé, a X policía, le digo, ¡Ey tú, maje! ¿Para dónde llego? ¿Se enojaría o no se enojaría? Porque creo que sí es como un insulto, no sé. Y dato interesante, yo sigo a este maje en Instagram. Tiene a su chavito, tiene a su chavito y el chavito tiene su cuenta de Instagram y se llama Ese Patojo Engasado, creo que se llama. Entonces está interesante el concepto, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo y creo que también se dedica a la comedia, ¿no? O sea, a la parte de stand-up y todo eso. Pónganme qué más saben como de datos interesantes, curiosos sobre este señor, sobre el maje. Recuerden que siempre checo sus comentarios, siempre veo sus recomendaciones. Y listo, mis hermanos, en serio, estoy haciendo chonguitas. Y por favor, ayúdenme a que el señor maje no nos tumbe nuestro canal, no nos denuncie el video por haber reaccionado a su video. Así que les mando un fuerte abrazo, mis hermanos, cuídense mucho. Y recuerden que no importa si es el maje en Ese Patojo, si es el Jex, si es el Machito, si es el Joshua, mis hermanos. Lo importante es que todos, todos somos hermanos. Nos vemos por la próxima, papos. Buenísima, buenísima, mi hermano. Chaito. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.